¿Qué opina de la operación Pus Pus? ¿Cómo? ¿Viene la presidenta? Sí, sí, obviamente se va a presentar la operación. ¿Qué opinas de la operación Pus Pus? No sé, no tengo la más rematida idea. Pus Pus, ¿a qué te referías, a Comodoro Pi? Pus Pus. No, no, acá hay Pus Pus, también lo hay. Bueno, muchas gracias.